En la cumbre de la Unión Europea con Latinoamérica, aquí vemos a Merkel acercándose al primer ministro, presidente, dictador, lo que sea, Raúl Castro de Cuba, se le acerca, Raúl Castro le dirige la mirada, Merkel la evita, Raúl Castro se espera, en frente de ella, esperando saludarla, y aquí vemos la actitud de ella, que bueno, así con permiso, y Raúl Castro para disimular, bueno, se sigue derecho, a la derecha tenemos a este morenazo que es del equipo de Raúl Castro, se queda sorprendido, solo voltea a ver a su patrón, atacado de la risa, y bueno, Merkel ignoró totalmente al hermano de Fidel Castro.